Por tal motivo solicitó la presencia de un avión OB-10 artillado, el cual efectivamente llegó, la avioneta de inmediato despegó, el avión la persiguió, el avión de la Fuerza Aérea lo persiguió y lo obligó a aterrizar en el aeropuerto de Tami, donde unidades de ejército retuvieron la tripulación y el avión y posteriormente fueron entregados a las autoridades competentes. Simultáneamente se efectuaron desembarcos en helicópteros de las tropas de ejército en un área muy cerca del sitio donde había aterrizado la avioneta. En este desembarco recibieron fuego de la guerrilla que estaba refugiada y protegida en la Matemonte. En esta operación fue herido un suboficial, el cual resultó posteriormente muerto y dos helicópteros fueron impactados. En las siguientes horas y en las horas de la noche continuaron los intensos combates. La guerrilla continuaba en la Matemonte, los soldados se enfrentaban a un numeroso grupo de guerrilleros, solicitaron apoyo de un avión, se envió el avión AC-47T, es un avión armado y tiene capacidad de visores nocturnos, quien lo estuvo apoyando durante casi toda la noche. Al día siguiente a las 6 de la mañana, con el apoyo de un avión de inteligencia, el helicóptero efectuaron misiones de evacuación aeromédica en combate para trasladar cuatro soldados muertos y varios heridos de los combates de la noche anterior. En esta operación de evacuación aeromédica, fueron atacados con morteros y ametralladoras por parte de la guerrilla, la cual continuaba refugiada en la Matemonte. Por esta razón se vio la necesidad de efectuar nuevos desembarcos, con el propósito de evitar que fueran copadas las unidades de ejército que luchaban contra la guerrilla. Fue así como, con apoyo de fuego aéreo, se inició un desembarco alrededor de las 10 de la mañana, en un cladro cerca a la Matemonte, cerca donde había aterrizado la avioneta, y posteriormente se realizó otro desembarco alrededor de las 2 y 30 de la tarde en el sector occidental de la Matemonte. El día 14 de diciembre, según me informaron los que participaron en la operación, ingresó la guerrilla al caserío y desde allí atacó al ejército. Ese día se efectuaron misiones de evacuación aeromédica, igualmente para trasladar 4 soldados que habían sido muertos y otros que estaban heridos. El día siguiente, el 15, continuaron los intensos combates, la guerrilla continuaba en la Matemonte, y el día 16, los últimos guerrilleros se dieron obligados a abandonar la población y ingresaron las unidades del ejército colombiano. Sílva se informar a la Corte, y de conformidad con las averiguaciones que usted se encontraba realizando, ¿qué armamento fue utilizado por las aeronaves de la Fuerza Aérea en la operación militar descrita en sus respuestas anteriores? En estas operaciones, las aeronaves de la Fuerza Aérea utilizaron, con sus ametralladores, munición 7, 62 y .50, cohetes 2.75 pulgadas, y el dispositivo AN M1A2, el cual consta de 6 bombeletas de 19.8 libras cada una. Según esta respuesta, en la operación aérea se utilizó un dispositivo llamado AN M1A2. Sirva se informarle a la Honorable Corte, y de conformidad con esa averiguación que usted estaba realizando como inspector de la Fuerza Aérea, ¿cuáles son las características técnicas relevantes de ese dispositivo? ¿Cuál es su poder de destrucción? ¿Y con qué objetivos los utilizaba la Fuerza Aérea? Bien, los componentes del dispositivo son, como lo dije antes, son 6 bombeletas de 19.8 libras cada una, 6 espoletas de nariz de impacto inmediato, 6 aletas de cola o estabilizadoras, un armazón o soporte de las bombas, es un aparato como de 1.20 de largo, explosivo TNT en cantidad de 2.7 libras por cada bombeleta, y explosivo T-tril en cantidad de 0.6 onzas en cada espoleta. El cuerpo de la bombeleta se ha fabricado en acero, prefragmentado, en forma de anillo en espiral, el objeto de esta arma es que al impactar se fragmente en múltiples esquirlas, proyecte un patrón de dispersión hacia adelante, en forma de abanico o de cono, su alcance efectivo es de 70, de 30 metros, pero letal únicamente 7 metros, entre los 7 y los 14 metros, se reduce a un 25% la posibilidad de impacto. Su poder de destrucción en realidad es mínimo, porque es una bomba de fragmentación, entonces la mayoría de la energía se consume en fragmentar el cuerpo de la bomba y en expulsar las esquirlas. No genera onda expansiva o onda de choque, ni tampoco genera incendio. De acuerdo con sus respuestas, usted se hizo presente en la población de Santo Domingo el día domingo 17 de diciembre de 1998. Sírvase de informarle a la Corte cuál fue la hora de llegada y salida del área urbana de Santo Domingo y qué condiciones de seguridad encontró en dicho lugar en esa fecha. Preciso que el 17 de diciembre no era domingo, sino la fecha en que usted se hizo presente en el área urbana de Santo Domingo. El desplazamiento al Cacerío de Santo Domingo tan solo fue posible el día 17 de diciembre, tan pronto como el Ejército aseguró el área. Para ello fue necesario incrementar el dispositivo terrestre y aéreo y aún cuando estábamos allí se escuchaban esporádicos combates a cierta distancia el día 17 de diciembre en la dirección de la Matemonte. Sírvase de informarle a la Corte si recuerda usted qué hallazgos relevantes para la averiguación que usted estaba realizando como inspector de la Fuerza Aérea observó en el área urbana de Santo Domingo el 17 de diciembre de 1998. El desplazamiento hacia Santo Domingo lo hicimos en helicóptero antes de aterrizar hicimos un sobrevuelo a baja altura sobre el Cacerío el objetivo era observar desde el aire la destrucción que se había causado por el bombardeo por lanzamiento de caetes o por el ametrallamiento las ametralladoras de estas aeronaves disparan hasta 2.000 cartuchos por minuto de tal manera que por su calibre fácilmente sería visible pues una cantidad de perforaciones en las tejas de las casas realmente lo que observé fue que el pueblo pues no tenía ningún tipo de destrucción no encontré perforaciones en las tejas de la casa no observé cráteres sobre la vía no obstante cuando aterrizamos recorrí la población no había población civil allí en el Cacerío entré a algunas viviendas en las que pude para verificar daños otras las inspeccioné desde el exterior no observé en las casas destrucción ni perforaciones de impactos aéreos ni tampoco en el piso no encontré huellas de sangre no encontré cráteres en las viviendas procedí a recorrer de extremo a extremo la vía única del Cacerío unos 300 400 metros encontré huellas de algunos impactos de artefactos de fabricación casera de menor poder explosivo tipo granada tres metros atrás de un camión que explotó encontré una huella que por su tamaño no correspondía al patrón de dispersión del arma aérea continuamos hacia lo que se llamaba la estación de gasolina encontramos allí una estructura que había colapsado era una teja de zinc con una estructura de madera que por un incendio colapsó allí encontramos unas canecas de combustible con perforaciones laterales de fusil lo cual indica que fue en combates terrestres no fue una arma aérea igualmente encontramos munición residuos de munición venezolana en buena cantidad de la cual las fuerzas militares de Colombia no utilizamos encontramos una granada trampa envuelta en una ropa tendida en una cuerda trampas mortales que acostumbra las FARC a utilizar cuando se ven obligadas a replegarse en un área de operaciones y en general allí en la gasolinera no encontramos huellas de sangre ni cráteres en términos generales la teja estaba en buenas condiciones no tenía perforaciones sino simplemente el daño por el incendio procedimos hacia el camión el camión es un camión modelo 55 en desuso sobre sobre estacas sufrió una fuerte explosión en el interior del camión y decimos del interior del camión porque la trayectoria de las esquirlas sobre la carrocería se observan de adentro hacia afuera en caso que hubiera sido una bombeleta por el hecho de tener una espoleta de impacto inmediata en su nariz hubiera explotado tan pronto hubiera hecho contacto con la estructura del camión y hubieran quedado las esquirlas del exterior hacia el interior en ese tipo trayectoria la magnitud de la destrucción del camión nos indicó que se trataba de un artefacto explosivo de fabricación artesanal porque buena parte de la estructura del motor de su carrocería se desprendió quedó a un lado del vehículo lo cual pues esos efectos no los puede causar una bomba de fragmentación que simplemente dejaría huellas de los impactos de sus esquirlas es decir no produce una onda de choque estas ondas de choque producidas por los artefactos de fabricación casera generan la muerte de las personas por hemorragias internas sin dejar ninguna huella en su exterior también encontré observamos frente a la casa donde explotó el camión huellas de sangre posiblemente las personas heridas o muertas por la explosión del camión en la casa frente a donde explotó el camión encontramos bastantes impactos de esquirlas sobre la madera las paredes en su mayoría eran de madera en este caserío y en las tejas de cinta encontramos impactos el CTI de la fiscalía tomó muestras de estos trozos de metal y posteriormente tuve conocimiento que no resultaron ser de acero ni tenían residuos de TNT que es lo típico del armamento aéreo por el contrario eran de metralla y tenían residuos de nitritos y nitratos que son característicos de los artefactos de fabricación artesanal también observamos una espoleta a unos dos metros del camión que explotó una perdón una aleta como de la cola de algún artefacto explosivo no pudimos identificar en el momento de que se trataba esta aleta estaba completamente oxidada con barro a pesar de haber caído sobre el asfalto sin dejar huella en el asfalto y separada como dije dos metros las aletas de cola de las bombeletas normalmente quedan en el mismo sitio del impacto debido a que no generan la espoleta la la bombeleta no genera ningún tipo de onda explosiva de tal manera que no lanza la cola sino que la deja allí en el sitio del impacto si hubiese sido una bombeleta si esa cola hubiera sido una bombeleta seguramente hubiéramos encontrado las otras cinco buscamos alrededor de unos 100 150 metros no solo las aletas de cola sino también los cráteres hubieran dejado los otros cinco impactos y el armazón el armazón es un dispositivo como uno con 20 bastante grande que cualquier persona lo hubiera observado con facilidad nada de esto lo pudimos encontrar ni observar y básicamente eso fue lo que observamos durante la inspección allí en el caserío de acuerdo con sus respuestas anteriores usted rindió un informe de inspección ¿cuáles son las conclusiones relevantes de ese informe de inspección? si se elaboró en la inspección general un informe de inspección que fue entregado al comandante de la fuerza aérea colombiana él ha tramitado a las autoridades competentes penales y disciplinarias en ese informe pudimos establecer lo siguiente en primer lugar el armamento que se lanzó se lanzó en un área despoblada lejos de la población civil en la matemonte con su debido planeamiento las operaciones militares se debieron a las actividades de narcotráfico que estaba desarrollando allí la guerrilla que ocasionaron cuatro días de intensos combates en los cuales murieron ocho soldados y un suboficial igualmente fueron impactados tres helicópteros como conclusión de y como quedó establecido en el informe de inspección la inspección general no pudo evidenciar que hubo allí un bombardeo ni un ametrallamiento ni un lanzamiento de cohetes en los cuales fuera responsable la forcera colombiana no tenemos más preguntas señor presidente gracias muchas gracias doctora Gil García y a la representación del estado por las preguntas ahora le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que formulen las interrogantes que quieran presentar muchas gracias señor presidente señor general le agradezco la deferencia que tenga al responder las preguntas que le voy a formular usted en esta audiencia se ha presentado como un amplio conocedor de los dispositivos clúster podría indicarnos si usted cuando estuvo el 17 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo y advirtió una cola estabilizadora que la que aludió y refirió en su informe la pudo identificar como perteneciente a una bomba clúster no como lo mencioné anteriormente en ese momento no la identificamos como procedente de una bombeleta del dispositivo ANM1A2 cuando usted se refiere no identificamos a quien más está haciendo alusión bueno como dije también en la en la información que presenté me acompañaban asesores expertos en armamento aéreo en operaciones aéreas en seguridad aérea y en explosivos es un cuerpo de asesores que tiene la inspección general en diferentes disciplinas precisamente para asesorarla en la toma de decisiones y de emisión de conceptos general podría usted indicar cuando se enteró usted que las tropas de la fuerza aérea comprometidas en el operativo desarrollado en Santo Domingo utilizaron bombas clúster el día 13 de diciembre de 1998 bueno en primer lugar las tropas normalmente se refieren al ejército nacional en cuanto entiendo que a las tripulaciones de la fuerza aérea colombiana nos enteramos en el comando de la fuerza aérea días previos al desplazamiento por cuanto tenemos el reporte permanente de las tripulaciones de misión cumplida y están centralizadas a nivel del centro de comando y control de la fuerza aérea colombiana general si es así por qué razón usted en el informe que presentó al comando de la fuerza aérea afirma de manera categórica que la fuerza aérea colombiana no bombardeó el sector conocido como Santo Domingo la afirmación se debe a que simplemente en mi inspección que dice no observé los daños que puede causar un bombardeo el disparo de cohetes a las ametralladoras yo tengo para la época tenía más de 35 años en la fuerza aérea fui piloto de combate en helicópteros y en aviones fui comandante de comandos aéreos en los cuales participamos en muchas operaciones y uno puede identificar claramente y tener conocimiento de este tipo de operaciones que se realizan señor general con el debido respeto pero usted afirma en ese informe lo siguiente de manera textual se lo leo resultados de la investigación preliminar primero la fuerza aérea no bombardeó el caserío de santo domingo por las siguientes razones y evidencias a las aeronaves de la fuerza aérea no utilizaron bombas eso lo afirma usted y ahora sostiene que estaba enterado con antelación de la utilización de esos artefactos por parte de las tripulaciones de las aeronaves que participaron en ese operativo ¿a qué se debe esa contradicción? no, no es contradicción se debe a lo siguiente cuando se habla de bombardeo en la fuerza aérea colombiana se refiere al empleo de bombas de 200 libras o más de peces eso son lo que se denominan las misiones beta esas misiones beta únicamente las autorizaba el comandante general de las fuerzas militares en este caso el dispositivo el dispositivo AN M1A2 es un dispositivo que está catalogado no como bomba por eso hablo de bombeletas es un dispositivo que sí tiene seis bombeletas y está dentro de la categoría de misiones Charlie y estas misiones Charlie las autoriza el comandante de la división de la jurisdicción entonces cuando hablo bombardeo en el informe me refiero a que allí sobre el cacerío pues no se lanzaron bombas de esa magnitud ni tampoco se lanzaron bombeletas por eso estoy afirmando al final de mi concepto como inspector general de la fuerza aérea que de lo que yo pude observar allí no hay huellas no hay la destrucción no hay las perforaciones no existen los cráteres que pueda uno afirmar aquí hubo un ataque aéreo ya sea con bombas de gran magnitud o con las simples bombeletas o con un cohete o simplemente con ametrallador en realidad eso no sucedió en el cacerío de Santo Domingo de acuerdo a lo que yo pude observar el día 17 de diciembre y recordemos que fue la primera persona junto con los CTI los funcionarios del CTI de la fiscalía que me acompañaron fueron los primeros que llegamos señor general y señor presidente con la venia del tribunal yo quiero pedirle al señor testigo que sea preciso y conciso en la respuesta porque pues disponemos de un tiempo limitado y si se extiende ofreciendo algún tipo de apreciación que no está relacionada con la pregunta pues se diluye el lapso del que disponemos para conocer sus apreciaciones a lugar de la precisión tratemos de que las respuestas sean concisas pero que no impidan tampoco que el interrogado haga la explicación que considera indispensable señor general usted acercó a los procesos que adelantaba la justicia penal militar su informe pero además lo acompañó de las apreciaciones que rindieron las personas que usted presentó como expertos en armamento específicamente del llamado grupo Marte del ejército ese informe está adiado al menos si aparece en la carátula el 7 de enero de 1999 usted lo envía a los jueces penales militares y en ese informe los expertos sostienen lo siguiente al verificar los cargos de armamento aéreo y municiones de las aeronaves comprometidas en las entregas de armas a las unidades de superficie se estableció que el apoyo se suministró con cohetes Skyfar 70M10 con cabeza de guerra AHM2 los cuales tienen características técnicas diferentes a lo encontrado en el área inspeccionada cierro allí las comillas como vemos esa afirmación contundente no es no se corresponde con la verdad porque usted ha afirmado que ya conocían que en ese operativo no solo habían utilizado cohetes sino además las bombas podría indicarnos la razón por la cual usted no hizo ningún tipo de precisión para que los expertos pudieran enterarse de cual haya sido el armamento utilizado por la fuerza aérea en aquella ocasión si yo repito el armamento que se utilizó en estas operaciones fue en las ametralladoras en munición 7.62 y .50 se utilizaron cohetes y se utilizó el dispositivo de 6 bombeletas pero también lo he manifestado durante toda la información que he presentado que se lanzaron en la mata de monte donde estaba refugiado las guerrillas de las FARC nunca sobre la población del caserío de Santo Domingo señor general en la investigación interna que usted adelantó pudo establecer cuáles eran las personas que conformaban las tripulaciones de la fuerza aérea que participaron en los operativos de Santo Domingo si yo hablé con las tripulaciones efectivamente con varios de ellos y precisamente buena parte de la información la obtuve ellos porque pues yo no estuve presente durante la operación por eso cuando relaté cómo fue la operación manifesté que fue de acuerdo a lo que me informaron el personal de ejército de la fuerza aérea que participó en la operación de tal manera que es algo que me informaron a mí y por eso lo aclaré en esta señor general podría indicar usted a esta audiencia quienes conformaban la tripulación del avión Skymaster con matrícula de la fuerza aérea colombiana que participó el día 13 de diciembre en el operativo desarrollado en el área general de Santo Domingo si el avión Skymaster es un avión de inteligencia con unos equipos muy especiales sofisticados para la época la tripulación era una tripulación extranjera que estaba dictando instrucción y entrenamiento al personal de la fuerza aérea por cuanto lo dije es un equipo nuevo era un recién llegado al país nos estábamos capacitando para operar esos equipos pero siempre a bordo de las aeronaves hay un oficial era el capitán Gómez estaba a bordo de la aeronave ese oficial de la fuerza aérea colombiana era el controlador aéreo avanzado era el oficial que señalaba blancos era el oficial que daba instrucciones la tripulación simplemente eran los que maniobraban la aeronave pero el capitán Gómez oficial de la fuerza aérea colombiana era el encargado de controlar las operaciones y de dar las instrucciones y orden era regular que extranjeros y civiles participaran en acciones ofensivas de la fuerza aérea colombiana en territorio nacional no no es no es frecuente pero en caso de cuando se está recibiendo algún entrenamiento y se requiere una aeronave si en ese momento pues va un piloto extranjero a bordo él puede sentirse con el derecho de decir no participo puede continuar siempre y cuando tenga la respectiva autorización de la fuerza aérea y lo cual realmente no acontece con frecuencia en este caso fue un caso muy específico como le digo de un equipo sofisticado nuevo que no teníamos en la fuerza aérea estábamos capacitando nuestras tripulaciones y era necesario tener instructores extranjeros señor general sabe usted que pasó inmediatamente después de que concluyó la operativa en Santo Domingo con la tripulación extranjera del avión Skymaster no no tengo conocimiento puede usted afirmar puede usted afirmarnos de donde concluye usted que ese personal extranjero se encontraba dictando asesoría o cursos a oficiales de la fuerza aérea colombiana porque conocí el caso sabía que esos aeronaves estaban recién adquiridos son aeronaves de matrícula de la fuerza aérea colombiana eran de la fuerza aérea colombiana estaban operados como en cualquier país del mundo contratan pilotos extranjeros para recibir entrenamiento para recibir instrucción en ese momento estaban en esas circunstancias recibiendo entrenamiento instrucción señor general la fuerza aérea colombiana había contratado a la tripulación extranjera del Skymaster la fuerza aérea colombiana contrató la aeronave con su tripulación para que dictara entrenamiento a las tripulaciones de la fuerza aérea pero siempre en cada una de estas aeronaves no solo iban las personas que estaban recientemente de entrenamiento sino un oficial controlador aéreo avanzado en este caso el capitán Gómez quien era el que tomaba las decisiones para este tipo de operación señor capitán Ecopetrol y la occidental no tenían ninguna relación con la contratación de ese personal extranjero señor presidente el estado se permitió objetar la pregunta considera que está por fuera del objeto del testimonio podría reformularla o pasar a otra pregunta señor representante paso a otra pregunta señor general conoce usted o recuerda usted a un técnico de la fuerza aérea en armamento llamado Luis Orlando Pinilla González no no lo recuerdo según el expediente penal esta persona fue el experto en armamento aéreo que lo acompañó a usted a la inspección que realizaron el 17 de diciembre en Santo Domingo este señor ofreció un testimonio ante el señor juez 118 de instrucción penal militar el día 22 de enero de 1999 y al preguntarle el juez por la cola estabilizadora que encontraron en Santo Domingo el señor Pinilla responde lo siguiente que esta bomba es antipersonal y no de penetración y cuando se le requiere para lo siguiente de manera textual díganos si usted tiene conocimiento que dicha operación hubiese entregado esta clase de armamento contestó no se entregó debido a que en ese momento no poseíamos esa clase de armamento se está refiriendo a las bombas clúster díganos si usted informó al personal técnico del ejército y la fuerza aérea que lo acompañó a realizar la inspección a Santo Domingo de que efectivamente en el inventario de armamento de la fuerza aérea había ese tipo de bombas y que ese día las habían utilizado pues estos sucesos acontecieron hace 14 años en realidad el nombre del suboficial la fuerza aérea tiene alrededor de 5 mil suboficiales y de esos unos 100 o 150 expertos en armamento aéreo he tenido subalternos en cantidades de centenas y pues no puedo recordar exactamente los nombres lo que si les puedo afirmar y es lo que dice el informe de la inspección general es que si se empleó el dispositivo AN M1 A2 pero no sobre el cacerío se lanzaron dos dispositivos de estos sobre la mata de monte y lejos de la población civil señor ha dicho usted que para la utilización de estos de estas bombas no se requería el concepto y la autorización previa del comando general sino simplemente el de la división verificó usted en la inspección que la división del ejército con jurisdicción en Arauca hubiese impartido orden y autorización para el empleo de ese artefacto si como lo comenté hay dos tipos de 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 Por esa razón está prácticamente en manos del comandante de la brigada de la agrupación aerotáctica. Gracias, señor General. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? La pregunta está oxidada completamente, personalmente la observé con barro sobre el asfalto de la carretera. Señor General, también estos técnicos refieren al juez penal militar al referir las señales de violencia que encontraron en el camión lo siguiente, textualmente. El capó se encuentra deformado en su parte central con ruptura y bordes hacia el interior del mismo, asimismo muchos orificios de salida de diferentes diámetros. Díganos si usted apreció esta descripción que hacen los servidores de la fiscalía sobre las señales de violencia encontradas en el camión. Bien, lo que yo les puedo decir es lo que yo vi, lo que yo observé en mi inspección, lo que yo observé en mi inspección y está en las fotografías y en los videos, es que hubo una explosión interior en el compartimento del motor. Y los impactos sobre la carrocería demuestran que las esquilas salieron del interior hacia el exterior. Eso fue lo que yo vi, eso fue lo que yo observé y eso fue lo que dejé constancia en mi informe de inspección. Señor General, en el informe que usted suscribe, el que se responsabiliza, sostiene en las conclusiones textualmente, una vez más la institución ha sido víctima del montaje y de la guerra sucia de la narco guerrilla, aprovechando el desconocimiento de los medios de comunicación. Díganos, ¿qué se basa usted para hacer esa aseveración? Bueno, aquí también lo dije, fue el concepto final de lo que observé durante la inspección, simplemente que no vi ningún tipo de bombardeo, no vi destrozos por ningún tipo de uso de armamento aéreo en el caserío. Y las evidencias que pude ver me demuestran que no son atribuibles a la Fuerza Aérea Colombiana. Señor General, ¿conoce el expediente ya finalmente que el Comando General de la Fuerza Aérea Colombiana felicitó a la tripulación del helicóptero UH-1H comprometido en los hechos que luego fueron señalados como masacre de Santo Domingo? ¿Podría indicar a usted cuáles fueron los fundamentos para felicitar a esa tripulación? Perdón, señor presidente, el Estado objeto de la pregunta considera que no tiene ninguna relación con el objeto del testimonio. ¿Podría explicar la conexión de la pregunta? Bueno, señor presidente, para las víctimas sería interesante conocer cuál fue el criterio que tuvo el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana para felicitar a la tripulación que había sido ya señalada como responsable de estos hechos meses después de que se conoció que efectivamente en Santo Domingo habían utilizado una bomba clúster y que quienes la habían lanzado eran los tripulantes de ese helicóptero, tripulantes que posteriormente, como ya lo he indicado, recibieron felicitaciones por parte del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana. En la medida en que hay una conexión con los hechos del 13 de diciembre, se pide al señor testigo que responda a la pregunta. Con mucho gusto, honorable juez. Recuerdo que yo desempeñaba el cargo de inspector general de la Fuerza Aérea. No sé si el comandante de la Fuerza Aérea los felicitó o no los felicitó. Como inspector general de la Fuerza Aérea, pues no felicité a nadie. Y les puedo garantizar que hemos sido muy exigentes en la Fuerza Aérea con este tipo de investigaciones. Nuestras tripulaciones están entrenadas para respetar la población civil, respetar sus bienes, respetar el derecho internacional humanitario. Llevamos más de 50 años operando desde la Operación Marquetalia, casi a diario, siempre respetando los principios del derecho internacional humanitario. Una más pregunta, señor presidente. Muchas gracias a los representantes de las presuntas víctimas. Las gracias también a las respuestas que ha dado el señor testigo declarante. No hay más preguntas por las partes, y le pregunto a los señores jueces y juezas si quieren presentar alguna interrogante. Juez Biogrossi. Adelante. Señor García, la verdad es que son cuatro cosas pequeñas para que entendan mejor algunas de unas curiosidades. La primera, cuando usted dice mata moto, ¿quiere decir que es selva? Se lo pregunto porque soy de un país, de una ciudad donde no hay mucha vegetación. Correcto, la mate monte es un área boscosa, con árboles de mediana altura, pero boscosa en el que se pueden proteger y refugiar las personas para ocasionar un ataque. Gracias. Segunda pregunta, y esto también es una curiosidad para que ayude a entender el tema. No soy experto en armas, por cierto. Pero sí, he leído un poquito más sobre las bombas de racismo, por razones propias también de mi país. ¿Cuál es la diferencia entre las bombas de racismo y las bombas de fragmentación que usted aludió? Bueno, lo sabe si no... Sí, la bomba de fragmentación es aquella bomba donde su capacidad explosiva, en su mayoría, se emplea para fragmentar el cuerpo de la bomba y convertirlo en una gran cantidad de esquirlas. ¿Y la bomba de racismo que se abre? La bomba de racismo es una... normalmente se denominan CBU. Estas CBU son unos containers que contienen hasta 600, 800 bombeletas pequeñas, que al lanzarlas desde el avión, se abren y las lanzan para cubrir un área determinada. Estas, aunque son seis bombeletas y están en forma de racismo, no son consideradas CBU, ni el convenio de Orlo considera que este dispositivo de seis bombeletas no es una clúster ni es un CBU. Tercera pregunta. Esto es una curiosidad. O sea, ¿todo el caserío que usted visitó, sobre todo lo que vieron desde el aire, tenía... ¿tiene tejas? ¿O tenía tejas? Sí, en un 98 por 95%. Hay unas dos o tres casas de paja. El resto son tejas de zinc y paredes de madera. Cuarta pregunta. Perdón, ¿y eso no puede ser afectado por dentro? Lo que hubiera explotado adentro, hubiera sido una bomba casera, pero... ¿No ha tenido efecto en ese techo? Sí, señor juez, efectivamente, pues lo que intenté encontrar durante esa inspección desde el aire y posteriormente en tierra fue la destrucción, porque es muy fácil de desplomarse, de colapsar una casa de estas por una explosión relativamente pequeña. Usted dice que llegó al caserío y que no había población, no había nadie. No se inquietó, no preguntó por qué, dónde estaba la gente, no la fueron a buscar, por qué se habían ido. Sí, señor juez, yo pregunté al personal militar que estaba allí. Me informaron que aproximadamente el 13 de diciembre habían abandonado la población. ¿Y usted sabe si la Fuerza Aérea u otra rama de las Fuerzas Armadas se preocupó de saber dónde estaba esa gente para ayudarlos a hacer algo? Señor juez, realmente las circunstancias que habían en ese sitio, en esa área, eran bien complicadas. La tropa no podía avanzar, la guerrilla estaba en la mata de monte, disparaban morteros, ametralladoras, no había un control de parte de las unidades de ejército sobre el caserío, estaban distantes un poco del caserío, de tal manera que no hubo forma de proteger la población civil. Lo que buscaba el ejército era llegar al caserío para poder proteger la población, pero no se logró debido al intenso combate que se presentaba desde la mata de monte. Una última pregunta, cuando venía el señor presidente siempre. Usted emitió el informe de que se ha hecho alusión. ¿Fue interrogado por algún juez, de todos los que yo veo una gran lista de instancias judiciales, ¿usted fue interrogado sobre ese informe por alguna instancia judicial? Sí, señor juez, en varias oportunidades me pidieron explicación sobre el informe presentado. ¿Cuántas veces no se acuerda? Realmente presenté en una oportunidad, y en las siguientes oportunidades, de acuerdo a mis asesores jurídicos, se envió el informe presentado en la primera investigación, porque era repetir exactamente las mismas preguntas y el mismo concepto, de tal manera que se envió aproximadamente en unas cuatro oportunidades. No digo enviar, si usted fue interrogado personalmente. En una sola oportunidad. Una sola oportunidad. Muchísimas gracias, señor García, señor presidente. Gracias, juez Biocrossi, juez Pérez Pérez. No me parece útil, señor presidente. Muchas gracias. ¿Jueza, jueza Pro Blondet? Gracias. ¿Una pregunta? No, quería saber si usted, según lo que he entendido, el clóster lanza esquirlas. Las otras explosiones que se originaron en esa población no lanzan eso. Ustedes, ¿ustedes inspeccionaron los heridos, sobre qué tipo de esquirlas eran que tenían? No, nosotros no encontramos ni muertos ni heridos en la población, porque no había nadie. El camión, como lo afirmo en informe de inspección, explotó como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo casero. Pero este artefacto explosivo casero o artesanal genera no solo la onda de choque, que produce destrozos, sino también produce esquirlas. Esquirlas de un material completamente diferente al armamento aéreo. Son metralla, que son aliaciones de hierro a aluminio, y dejan residuos de nitritos, nitratos, diferente al de un armamento aéreo que deja residuos de TNT, que es el explosivo característico. Gracias, jueza Abreu-Blondé. Jueza Mima-Jole. Sí, gracias. General Camargo, do I, I'm not sure whether I have this right. You have been in the Air Force, you say, for 35 years, but I understand that you're not an explosives expert. Yo trabajé finalmente 40 años en las Fuerzas Militares. Como le dije, fui piloto de combate en helicópteros y en aviones. Fui comandante de comandos aéreos de combate. En ellos, pues, está uno muy vinculado a los aspectos del armamento aéreo. Obviamente, no soy especialista en armamento aéreo, pero tengo conocimientos como piloto de combate del armamento aéreo. Adicionalmente, como les informé, en estas inspecciones y en todas, el inspector general tiene unos asesores de diferentes disciplinas de muy alto nivel, los cuales le prestan este tipo de asesoría para concretar en muchas oportunidades sus conceptos. General, ¿could I ask you to answer my questions concisely, please, and precisely, if you don't mind? I do not want to take up too much time. Thank you. Your report, was it sent to the Special Military Criminal Investigation Unit? Was that the unit you sent your report to? Sí, el comandante de la Fuerza Aérea, una vez recibió el informe que le presenté, lo tramitó a los comandantes de los comandos aéreos para que ellos, a su vez, iniciaran las investigaciones disciplinarias y a través de los jueces penales militares, porque existía el Fuerzo Militar, que es el que en primera instancia hace la investigación, la justicia penal militar iniciara las investigaciones del caso. Posteriormente, la Fiscalía tomó el caso y continuó con la investigación. Your report, if I understand correctly, made it clear from your standpoint and from the experts you said you went with that the Air Force on that day was not responsible for any damage to the town of Santo Domingo nor to any of its inhabitants. That, I understand, was your report. But that was not accepted, was it, General? Because the crew, three crew members were charged, were they not? No, I'm not asking for that, General. I'm just asking as a matter of fact that that did happen, that three crew members were charged. I'm not asking for your opinion about what happened. I wanted to understand certain things about what you said about the truck and the, is it an AMC? The, you referred to this thing that's the device that contains six bombs or bomblets, as you call it, six bomblets, yes? Is it AMC? AN-1-A-2 What? AM, AM-A-2. Okay, thank you. Okay, I'll just call it the device, then I don't get myself confused. Um, the device that you speak of, um, which you say was not, from your report, thrown onto the township of Santo Domingo. I, I must be at sea, so if you could help me out. If that device, and I'm putting an hypothesis, if that device had dropped into the truck, it would fragment out, would it not? If you had launched on the truck, one, only one bomblet would have impacted, if you had impacted, if you had impacted the truck, it would have impacted, if you had impacted, without having penetrated, al motor de tal manera que las esquirlas deberían tener una trayectoria del exterior hacia el interior de la carrocería del camión pero yo entiendo que este dispositivo es va a un punto ¿no? así que entra y luego fragmenta esta bomboleta no es penetrante no es incendiaria no es explosiva es de fragmentación y tiene una espoleta en la nariz que tan pronto hace contacto instantáneamente se fragmenta la bomba y lanza gran cantidad de esquirlas sin penetrar y expel el palet ¿cuántos paletes en uno de estos dispositivos? aproximadamente mil esquirlas mil esquirlas o helicóptero aiming at a particular target misses that target and hits something else you've known that to happen have you not? si todos los lanzamientos de armas tienen un área de impacto en este caso el área de impacto de este tipo de dispositivo es de aproximadamente entre 50 y 60 metros cuadrados 50 y 60 metros cuadrados thank you you spoke about in answer to the representatives you said that there were foreign crew on board the Sky Master and they were engaged in training I'm a little bit confused about that because I always understood in my readings and so on you are the experts in the air force and the military and so on but in all the readings I've done I've always understood that training is done not in real combat situation but in simulated combat situation en realidad el mejor entrenamiento es en situaciones reales porque hay que tomar decisiones inmediatas y precisas cuando se planea digamos el entrenamiento es muy sencillo tomar decisiones de tal manera que el uso de estos equipos también de sofisticados de inteligencia requerían en muchas oportunidades como mejor opción tener un combate real para poder demostrar al oficial de controlador aero avanzado de la fuerza aérea que estaba en entrenamiento las reales capacidades del equipo como usted dice señora juez en muchas oportunidades pues el entrenamiento se hace lejos de las áreas de combate pero en este caso realmente era un avión de inteligencia realmente no estaban lanzando armas no era un avión ofensivo simplemente era un avión de inteligencia técnica entonces se podía hacer digamos este tipo de entrenamiento durante la realización de una operación de inteligencia de inteligencia que debería ser disparado, o bombado, o roqueteado. ¿Cuánto tiempo ha estado entrenando en este aeropuerto? El objetivo del capitán Gómez era de la toma de decisiones con el propósito de orientar las aeronaves hacia los sitios donde disparaba la guerrilla. De tal manera que él no tenía muchas horas a bordo de la aeronave operando los equipos, por eso había algún extranjero a bordo con ese propósito. Pero él finalmente, en la parte operacional, no tanto en la parte técnica, tenía una gran experiencia y como controlador de aeronave avanzado podía tomar decisiones en cuanto a orientar las aeronaves hacia el objetivo. ¿Y tú estás diciendo, en realidad, que realmente no necesitaba a estas personas a bordo? Hay dos aspectos en esta aeronave, el entrenamiento operacional y el entrenamiento técnico. Me refiero al entrenamiento técnico, la manipulación del equipo en sí. Eso era lo que estaba aprendiendo el capitán. ¿Cuánto tiempo ha hecho eso? No recuerdo, pero debería estar en un proceso de aprendizaje, de no mucha experiencia en el manejo del equipo técnico, pero su capacidad operacional para tomar decisiones sobre las operaciones y orientar las operaciones hacia el objetivo, tenía suficiente experiencia. Un capitán tiene más de 10 años de experiencia en operaciones aéreas. Just two last questions. This truck that you spoke about, was it near a house? The truck. Sí, señora juez, estaba cerca de una casa, precisamente frente a esa casa encontré huellas de sangre y encontré impactos de esquirlas sobre la pared y sobre las tejas de zinc. ¿Did the house collapse? No, señora juez, simplemente tenía impactos. One final thing. You said to the judge Abreo that you did not speak with the injured, the injured civilians. So, in fact, your investigation then wasn't fully complete, because you didn't get the bullets, shrapnel, fragmented pellets or anything from any of them or from the deceased bodies, did you? Señor juez, mi objetivo principal era determinar alguna responsabilidad por parte de la Fuerza Aérea. No hablé con heridos, ni con ninguna persona de la población, porque cuando yo llegué, y hacía cuatro días se habían ido de la población y los heridos los habían evacuado, igualmente los muertos. En cuanto a que no recogí, yo no puedo recoger, pero el CTI de la Fiscalía sí recogió en mi presencia, lo que, muchas cosas que yo observé, por ejemplo, sacó fragmentos metálicos de la casa en la cual fue impactada y los llevaron para un posterior análisis. La aleta de cola, yo la observé, pero el CTI de la Fiscalía la recogió para un análisis posterior. No, no se puede decir esto. Gracias. Gracias, juez. Gracias, juez. Gracias, juez. Gracias, juez. Leónardo Franco, juez Ventura Robles. Sí, señor presidente. Dos o tres precisiones al testigo, señor García Camargo. Cuando, para efectos de claridad mía, cuando usted habla de bombeleta, se está refiriendo también a una bomba clúster. ¿O no? Digamos, la especificación técnica es el dispositivo ANM1A2. Y de acuerdo a la convención de Oslo, este dispositivo no es un clúster. No es un clúster. No es un clúster. Tenemos frente a nosotros un mapa del pueblo de Santo Domingo, hecho por la Fiscalía General de la Nación. No sé si usted lo logra ver. Y si pudiera señalarnos, ¿dónde estaba el camión que usted encontró que había sido explotado? Me parece que está bien ubicado, tal cual está en la gráfica, frente en el costado izquierdo, en esta dirección. Sí, por favor. Sí, por favor. Esa aleta de cola que usted encuentra, que estaba sobre el asfalto, que tenía herrumbre y barro, ¿a qué tipo de bomba pertenece? ¿Pertenece a una clúster? ¿No pertenece a una clúster? Bueno, como le dije, señor juez, en ese momento no pudimos determinar exactamente de qué artefacto era. Posteriormente, mirando el manual de este dispositivo, identificamos que no era de una bombeleta. ¿Por qué? Porque le carecía de una cola, de una argolla en la parte de la cola. Esta aleta de cola no tenía esa argolla. Las aletas de cola de estos dispositivos tienen una argolla. Entonces, reitera usted la conclusión de su investigación de que no fue lanzada ninguna bomba tipo clúster sobre el pueblo de Santo Domingo. Sí, señor juez. Además, como lo dije, porque no encontramos los cráteres, el lanzamiento de una bomba esta genera unos cráteres en el piso. Son seis bombeletas que generan cráteres, dejan igualmente seis aletas de cola, dejan un armazón, dejan seis espoletas también. De esto no se encontró nada, únicamente se observó esta que le estoy mencionando al lado del camión, a unos dos metros del camión. Cuando usted llega al pueblo de Santo Domingo, refirió que encontró numerosos señales de que hubo fuego cruzado en el pueblo, señales de disparos de bala, como si hubiera habido enfrentamiento armado dentro del pueblo, o en las cercanías únicamente. Digamos que no propios de un enfrentamiento. Eventualmente, para ser específico, unos seis a ocho impactos en diferentes viviendas, de tiros tierra a tierra, pero no en cantidad como para pensar que allí hubo un ataque. No obstante, sobre la vía sí se encontraron huellas de explosión tipo granada, granada de mano o de fusil. Muy amable. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, juez Ventura Robles. La Corte le ha hecho numerosas preguntas al señor testigo. No voy a añadir ninguna otra más. Hay elementos que la Corte podrá ya incorporar en su análisis y razonamiento. La Corte le agradece nuevamente al señor testigo por su comparecencia. Puede usted incorporarse al auditorio, si así lo tiene a bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Secretario, sírvase llamar, por favor, al perito que ha sido citado para declarar esta tarde. Gracias, señor presidente. Alejandro Valencia Villa. Buenas tardes, señor perito. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Alejandro Valencia Villa. Nacionalidad. Colombiano. Lugar de residencia. Bogotá, Colombia. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito, que fue citado para informar al tribunal sobre...